Estamos con Pablo Molinero y Sergio Castellanos en el rodaje de La Peste, que ya llevan unas cuantas semanas. Y esto va cogiendo forma, ¿no chicos? Bastante. Llevamos ya bastantes meses dándole forma a esto. ¿Y cómo os sentís? ¿Cómo estáis viviendo vuestros personajes? ¿Qué nos podéis ir desvelando? Desvelando, desvelando, poca cosa. Pero aquí hay una pareja de investigación ahora mismo. Nos hemos convertido con el paso del tiempo. Al principio nos queríamos matar, pero parece que funcionamos como tándem de investigación. En una historia tan dramática, ¿vais a darle el toque cómico a esta trama? Bueno, en ocasiones igual os echáis unas risas. Pero no, esto está centrado en la investigación y en la Sevilla del siglo XVI. Que bueno, para echarse unas risas tampoco eras. ¿Cuál es el gran reto para vosotros en esta serie tan dramática? Y que está creando tanta expectación, ¿no? Bueno, el gran reto es estar a la altura de los personajes y de un equipo tan competitivo. Un equipo que trabaja tan bien y con un nivel tan alto. Y estar ahí a la altura. Y dentro de la serie el reto es resolver unos crímenes que ya iréis viendo. La verdad es que bastante guay. Ahora que están tan de moda las plataformas, ¿vosotros de qué sois? ¿De ver todos los capítulos seguidos o preferís ir semana tras semana? Hay un tiempo para todo, ¿no? Hay momentos. Lo que no me gusta es cuando una semana, semana, semana me veo el último. No me gusta. Yo prefiero vermelos todos de seguido. Bueno, Movistar Plus da esa oportunidad. Ahora mismo se está diciendo que la televisión española ha dado un paso más. Vosotros como actores, ¿notáis un nivel de exigencia mayor a la hora de los rodajes? Bueno, este rodaje es más duro porque claramente el tiempo es más largo que el de una película. Y no es como el rodaje de una serie de tele. Al ser canal de pago también hay un nivel artístico que está muy cercano al cine. No es cine, pero es muy... Entonces, claro, se alarga mucho en el tiempo y es duro. Llevamos desde... Hemos empezado a grabar en febrero, ¿no? En febrero. Acabamos en junio. Son casi cuatro meses. Cuatro meses al ritmo casi de cine. Es durete. Es duro. Se lleva, pero es bastante duro. Tienes compañeros como Paco León, Manolo Solo, Paco Tous. ¿Dan miedo tantos nombres de renombre o eso hace que queráis poneros muy arriba? Igual al principio un poco te da algo más de respeto, pero nada, son buena gente y son buenos compañeros. Sí, además son todos muy majos y ayudan a que se suba el nivel general. O sea, al momento cuando vienen te pones a rueda, subes el nivel y te subes al carro. Bueno, chicos, y ya por último, ¿cuál es el secreto para vosotros de la peste? ¿El secreto de la peste? ¿Dónde está la clave que va enganchada el público? Hostia. Perdón. Yo creo que, aparte de lo realista que es la serie, porque es la relación que hay entre los personajes. Yo creo que hay personajes que tienen una relación especial y eso a la gente le va a transmitir cosas y le va a enganchar lo que tú dices. Sí, yo también creo que las relaciones que se dan en la serie no son al uso. Estamos siempre acostumbrados al bueno y al malo, al chico y a la chica. Y aquí hay relaciones humanas, personales, diferentes, de otro espectro del abanico. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces lo echas de menos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Nada, ya pensad que os queda muy poquito, que enseguida habéis terminado y estamos deseando ver la peste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.